Me fui de mi país por la guerra. Escapé por miedo. No había oportunidades para salir adelante. Me vine por mis hijos, para trabajar y poder mandarles dinero. Cada minuto que pasa, 30 personas se ven forzadas a abandonar su hogar. En la ONG Alboan, trabajamos por una vida digna en los países de origen. Entra en la web de Alboan y colabora.